4 o 5 juveniles no profesionales que no han de Gollini al arco, Toloi, Romero y Dimfiti Cristian Romero, el argentino Me pareció bastante claro, ¿no? El puntinazo Parte de Mario de Ruiz, el man, parecía mano, sí, mano ahí de Ozymen El Toloi, el ex Sao Pablo, que tocaba con Cristiana Buscando a Ozymen, ahí estaba, cayó, reclamaba falta El equipo de Gasperini, el control a través de Romero, ahora Martina, ahí está Deruna Y el pase para, bueno, bien ahí anticipó, Cristian Romero a Ozymen Maele, espera por derecha, tomanza pata, conduce el danés, entrega para el colombiano Y este para el control, sí, de Cristian Romero, parece el central por acá 15 días de baja Cristian Romero El pase de Cristian Romero Con la mala suerte, un poco también su irresponsabilidad, ahora está Para eso está el VAR Que la última palabra la siga teniendo el juez central y no el que está el VAR Esa fue una discusión que tuvo Carlos Ancelotti cuando dirigía Que viene del Español, arriba, buscaban ahí a Moximo y llega el balón Frente al Napoli, ahí estaba Rafael Toloi Pega para Cristian, el buen defensor argentino Creciendo control para el Atalanta con Cristian Romero Cristian Romero cuando nos acerca a Gabriel Ahí está, ahí está el colombiano, deja hacia atrás, para Cristian Romero Lo hicieron rápido Cristian Romero, por ahí puede interactuar con nosotros Ahí Cristian Romero que queda un poco corto Y jugando por el interior, trata de girar, a ver Osimen Llega al rescate Martín Verona Controla Bacayoco, mete el pase largo, exige, corre Fabián Ruiz Llega Cristian Romero Sigue Cristian, se apoya con su portero Que decide Sielinski Sigue Sielinski, a ver, a ver, a ver, Maele, el danés, entre dos Sigue controla Bueno, en estos casos, la UEFA después de tener los fixtures completos De primera intención Porque la verdad, insayó con ese surtazo, el ángulo opuesto Si hacía un golero, un golazo Ojo acá Ojo acá, porque va Sielinski, va buscando Simena Nada, nada, no logra Entregó para Luis Fernando Muriel Trata de meter el pase, sí Control sobre el interior de Mateo Pesina Entrega para Dubán Zapata Espera por derecha el pase, sí El centro que viene de Maele Y buscando esa pelota, entonces Simena Muy solo Muy sacrificado por ahora Número 9 Ahora llega el balón para Politano Recuperación por parte de Cristian Romero Va Atalanta entonces Por el segundo estantón Va Napoli por el Cristian Romero El ex Genoa Que toca con Rafael Toloya Insigne Pone a correr a Osimén Va a llegar Cristian Romero La inflexión por parte del nigeriano La falta, el buen pase buscando a Simena Lucha a Simena Tiene ahí el taco de Cristian Romero Cristian Romero Remo Freuler Busca el gol del descuento con Osimena Llega primero Cristian Romero Ojo Buscaba Politano El centro que va a venir de Luis Fernando Y está Muriel el centro Gol 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 de la Atalanta La feria del gol En este Atalanta Napoli Aparece Cristian Y el pase para Cristian Ahí está Romero Cuatro por dos En ochenta y tres minutos de partido Gana el Atalanta Y siete Solo minutos Ojo que va El Atalanta Con Romero Era Mertens Que el último parte médico Hablaba de cinco días Y que estaríamos justo sobre la fecha Si recuperaba Mertens Con Insigne Con Politano Tenés un tridente ofensivo Politano Y a pesar de las Se termina el partido Victoria Victoria Para el Atalanta Cuatro